Que son los que necesitan más terapias. En un rango autista es muy elevado el costo. Son aproximadamente 8 mil pesos al mes capacitados. Pero lógico, pues nosotros apelamos a la buena voluntad de las personas, de los empresarios, de los gobierno, de la sociedad. Y pues vamos a trabajar mucho. Las madres de familia están con nosotros, hombro con hombro, trabajando en estas actividades de recaudación de fones. Entonces, por ejemplo, Mayté es una de las madres de familia que pues ella también trabaja por sus hijos y negocios con discapacidad. Entonces, ella se ha filiado con nosotros, nos ha apoyado, nos ha ayudado. Y ahorita pues la traemos con unos raspanditos. Que ellas, pues es poco, pero dicen que de poquito en poquito vamos haciendo. ¿Ellas recibieron algún bus? ¿Por qué me dicen que van a hacer las tareas? Pues nos hemos puesto, de hecho a ellas les hemos puesto instructores. Les pusimos una instructora para que les empezara con lo que es el taller de las semillas. Tenemos otra tallerista que se va a afiliar a nosotros, que les va a enseñar a hacer las galletas, a hacer los pasteles. ¿Cuántas madres son las que van a estar en el taller? Somos, aproximadamente son cinco madres de familia las que vamos a habilitar. Dos ya están habilitadas, pero otras tres se van a habilitar para que sean las talleristas. Y pues también nos cueste menos de las. Ok, con esos talleres van a generar producto para venta. Sí. ¿Qué producto es el que van a hacer? Miren, podemos, son varios tipos de talleres. Como en CONFE, en Confederación Nacional de la Discapacidad, tienen cuatro empresas, cuatro talleres, cuatro empresas ya. Que es en el rumbo de la cocina, costura, jardinería y limpieza. Serían en cuatro rumbo. Entonces nosotros pretendemos empezar de acuerdo a las habilidades que los jóvenes vayan desarrollando o las personas con discapacidad vayan desarrollando. ¿Y qué sintiene todo el objetivo? El objetivo principal es en dos vertientes. Una, abatir el rezago que ha estado un poco abandonado por otras cuestiones de gobierno que han sido más prioritarias. Y dos, quitarles una carga a los padres de familia. Porque si bien todos estos jóvenes con discapacidad, hay personas con discapacidad, sus medicamentos son muy altos, son muy elevados. Entonces, si yo ayudo a que los niños sean productivos, los jóvenes sean productivos, ¿qué va a pasar con ellos? Que vamos a un futuro, vamos a ser los independientes. Y ellos van a poder tener un sustento. El día de mañana, la madre de familia, el padre de familia se ausenta por cuestiones de que se le acaba el ciclo de vida. Aquellas personas ya quedan habilitadas para no mentir, sino para ser independientes ante la sociedad. ¿Y cuánta gente tienen ustedes sensada que tengan este padecimiento? Nosotros en el subrediente de la ciudad tenemos 82 personas en el padrón de diferentes síndromes. Síndrome de autismo, síndrome de Lennox-Gas, déficit de atención, epilepsia, discapacidad auditiva, discapacidad visual. Entonces, de esos, nuestro enfoque va a las personas con discapacidad que menos tienen. Porque la mayoría de los padres que están en Ciudad Juárez, que están al suroriente, también son marginados. Y a veces, sus padres son albañiles. Y no pueden, no pueden, este, darles a los niños, a los jóvenes con discapacidad, las herramientas necesarias para que... Los tratan, pagar los tratamientos. Pagar los tratamientos. Entonces, allá va nuestro enfoque de apoyar a la ciudadanía. Técnicamente o médicamente, ¿quién los asesora o quién forma parte de ustedes? Técnicamente, nos asesora, pues aquí acaba de llegar una de nuestras asesoras, la licenciada Verónica Lozano. Médicamente, hemos acudido a los médicos. Está el doctor Alonso Miramontes, está el doctor Lomas Aralbón. Pues varios neurólogos que nos han respaldado con sus conocimientos apoyar a estos jóvenes con discapacidad. ¿La organización se llama? La organización se llama Porque Todos Somos Iguales, Porque Todos Somos Diferentes. ¿Y su nombre es? Mi nombre es Sara Pérez, soy presidenta y fundadora de la asociación. A mi lado izquierdo tengo a la señora Beatriz, Beatriz Honora. A mi lado derecho tengo a la licenciada Verónica Lozano, que es nuestra asesora. Y nuestra madrina, porque es del Rotary Juárez Campestre, que es una de las que nos han apoyado. A mi otra derecha tengo a la señora Maite Córrova, que es vocal de la mesa directiva y forma parte de esta asociación. Maite nos comenta.